hola hola bienvenidos a un nuevo tutorial con Nidecita Yala para el proyecto de hoy vamos a emplear cartón un tubo de cinta y foamy en cartón vamos a cortar un corazón con una medida de 13 x 14 centímetros en el centro le dibujamos otro corazón y cortamos forramos el corazón con una tira de foamy por favor pegamos el corazón sobre foamy color rosado cortamos el exceso también vamos a cortar la parte interna del corazón y le vamos a dejar un borde aproximado de un centímetro por la parte interna del corazón vamos a realizar decoración de bordes con piqueticos y por la parte externa en forma de ondas Gracias por ver el video en foamy amarillo voy a cortar 16 círculos con un diámetro aproximado de 7 centímetros con esto voy a realizar rositas tal como lo vemos en el video después de cortar los círculos y darle la forma de espiral voy a aplicar silicón en la punta y empiezo a enrollar de esta manera voy a formar las rositas en foamy verde también voy a cortar pequeñas hojas y las voy a difuminar con pintura verde navidad ahora voy a iniciar el decorado del corazón con las hojitas y las rosas empiezo por colocar las hojitas y sobre estas voy colocando las rositas y las dos vamos a mirar bien y ab course y abuz y abuble y abuble y abuble Pintura acrílica Ahora vamos a tomar el tubo de cinta y le vamos a medir la parte interna, esa medida la vamos a marcar en foamy y cortamos, enrollamos el foamy y lo colocamos dentro del tubo de cinta, acomodamos y empezamos a pegar Ya pegado el foamy a la parte interna, ahora vamos a doblar la pestaña de la parte superior y pegamos Ahora medimos la parte externa, alto y contorno Decoramos uno de los bordes en forma de ondas y difuminamos con pintura roja Pegamos el foamy a la parte externa del tubo En cartón vamos a cortar un círculo que sea un poco más grande que la base del tubo y vamos a forrar una cara con foamy rosado Cortamos el exceso y realizamos decoración de bordes Forramos la otra cara de la base con foamy fucsia Cortamos el exceso y decoramos los bordes Difuminamos con pintura roja Ahora vamos a pegar el empaque a la base Cortamos una tira de foamy que tenga la medida del contorno del empaque Y un centímetro de ancho Realizamos decoración de bordes y difuminamos con pintura roja Pegamos esta tira a la parte inferior del empaque Decoramos la parte del frente donde está el pegue del foamy con tres rositas Con una tira de foamy vamos a forrar un palillo de pincho o brocheta Pegamos el palillo a la parte de atrás del corazón Pegamos el corazón sobre foamy color blanco Cortamos el exceso y realizamos decoración de bordes Pegamos el corazón a la parte de atrás del empaque Terminamos la decoración dando luz a las hojitas Colocando pequeños puntos blancos También colocamos puntos blancos a la base De esta manera nos queda listo y terminado este bello empaque Para detalles Nos vemos en un próximo tutorial Muchísimas bendiciones, picos y abrazos Chao, chao